Música 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 Amor para ti cual es lo mas importante Lo físico o los sentimientos? Los sentimientos amor Y que pasaría si engordo un poco? Ay gordos de mierda Mi hombre tal doctrina Por amor no te quiero Mucaste ¿Con mi planeas? No puedes Por suena Ponder solutions No te quiero Ni como dejar del amor Pero yo te quiero Música 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 Un saludo para Carlos, Carlos Polimoto, a Nixon y a toda la gente que está en el canal que no están ahorita Un saludo para el Uber, para Choque y bueno me pueden seguir en mis redes sociales Un saludo para Luis Hernando, para Betty, también para todos los amigos Y nos vemos en el próximo video, hasta luego Y no se olviden de suscribirse